Sin duda alguna, Moctezuma ha sido una de las figuras más controvertidas de nuestra historia. El tlatoani de Tenochtitlán que algunos han calificado de supersticioso e inseguro. Claro que estas opiniones se encuentran sostenidas en las crónicas de los españoles en las que gustan hacerlo ver como alguien débil y manipulable. Y bueno, en la escuela nos han enseñado esto como una verdad irrefutable. A ver a Moctezuma como un fanático religioso que vio a Cortés como un dios. A esto hay que sumarle la imagen que nos han vendido de Moctezuma. Sobre todo en las series sobre la caída de Tenochtitlán que han surgido en estos últimos años. Donde nos venden a un Moctezuma en una edad avanzada, estatura más baja que Cortés, temeroso, incluso con algo de sobrepeso. Como el de la serie Hernán, que se estrena este 2019. Pero, ¿qué tan ciertas son estas imágenes que nos ofrecen las producciones para televisión o cuál de ellas es la correcta? Actualmente contamos con seis Moctezumas para comparar. Presentados en series distintas que ya te conté en otro video con más detalle. Y que puedes encontrar en nuestras listas de reproducción. Para que tú puedas decidir cuál nos ofrece al Tlatoani que más se asemeja a la realidad. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Instagram y Facebook. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Seguramente te preguntarás cómo podemos estar seguros del aspecto de Moctezuma, si no hay material visual que dé testimonio de ello. Sin embargo, sí hay un testimonio escrito. Del puño y letra de un soldado de Hernán Cortés, llamado Bernal Díaz del Castillo. Quien nos cuenta cómo lucía el Tlatoani de Tenochtitlán. Primero tienes que saber que Moctezuma Xocoyotzin fue hijo de Ashayagatl, séptimo Tlatoani Mexica. Dedicado a las conquistas exitosas de nuevos territorios. Y quien murió antes de ver al príncipe convertido en un hombre. Fue educado seguramente en el mejor de los Kálmecac de Tenochtitlán. Que eran los colegios para la nobleza en donde se impartían clases de teología, idiomas, religión, historia, escritura, astronomía, filosofía, economía y música. Además de entrenamiento militar con presencia en guerras reales. Se desconoce el nombre de sus mentores. Sin embargo, para ese tiempo la ideología de Tlacaelel, el poder detrás del trono en Tenochtitlán, persistía con más fuerza. Así que su carácter debió haber sido autoritario y religioso. Siendo su antecesor a Huizotl. Un conquistador nato que expandió las fronteras del imperio. Y su padre, uno de los más prestigiosos Tlatoque Mexica que no dudaba en ir al frente de sus batallas. Moctezuma creció seguro de que los mexiques estaban destinados a conquistar el mundo. Ahora veamos cómo describió Bernal Díaz del Castillo a Moctezuma. Era el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura y bien proporcionado. Y senseño y pocas carnes. Y el color ni muy moreno, sino propio color y matiz de indio. Y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas. Y pocas barbas, prietas y bien puestas y ralas. Y el rostro algo largo y alegre. Y los ojos de buena manera. Y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor y cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio. Bañábase cada día una vez a la tarde. Tenía muchas mujeres por amigas, hijas de señores, puesto que tenía dos grandes cacicas por sus legítimas mujeres. Que cuando usaba con ellas, era tan secretamente que no lo alcanzaba a saber sino alguno de los que le servían. Tenía sobre doscientos principales de su guarda en otras salas junto a la suya. Y estos no para que hablasen todos con él, sino cual y cual. Y cuando le iban a hablar, se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía. Mas habían de ser limpias y habían de entrar descalzos. Y los ojos bajos, puestos en la tierra. Y no mirarle a la cara. ¿Qué tal, eh? Puedes encontrar el relato completo y otros más en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. También tienes que saber que Moctezuma no permitía que los sirvientes le apoyaran con sus asuntos. Sino que tenían que ser nobles quienes realizaran dichas tareas. Pero siempre vestidos con ropa humilde. Nadie en absoluto podía verlo a los ojos. El aire que respiraba debía estar perfumado y el suelo que pisaba cubierto con petates. La ropa que vestía solo la utilizaba una vez. Y en cuanto al protocolo de comida, le servían alrededor de 30 platillos para que pudiese elegir cuál le apetecía. Y cada uno se encontraba a la temperatura perfecta. Pues debajo de cada plato había braceros para mantenerlos calientes. Pero de los detalles de sus lujos te cuento con mayor detalle en otro video. ¿Te parece? Así que vayamos dejando de lado la imagen que menosprecia la figura de Moctezuma. Y vayamos a los libros para tener una mejor opinión, ¿no crees? Yo soy Xiu. Y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.